Padres de una bebé recién nacida manifiestan que en la clínica Santa María del Caribe en Valledupar le entregaron a su hija muerta en un balde de pintura. La mujer mía estaba embarazada, le pusieron una citación para el día lunes, para cesárea. El día lunes no la atendieron, nosotros fuimos el día lunes, no la atendieron, la atendieron fue el martes en la mañana, no le hicieron cesárea, parió normal, tuvo parto normal, tuvo la bebé, estaba viva la bebé. Ellos se las llevan, como a la media hora se las traen, que la niña falleció. No nos dan respuesta de que falleció la niña. Le dicen, no, aquí se la traemos para que se despida de ella, se la dejan ahí en una camilla, nosotros vemos a la niña y todo, y cada rato me dicen, no, compro un balde, que necesitamos un balde para sumergir a la niña. Yo traigo el balde, en horas de la tarde, como a las seis y media, me entregan el balde. O sea, me lo entregan y nosotros dormimos con el balde en el cuarto. ¿Y qué manes duermen con la niña? Estaba la mujer, había otros pacientes ahí en el pasillo, que ninguno sabía que había en el balde metido. Solamente en el pequeño, donde está la placenta, es que se saben que ahí está la placenta, pero en el balde no sabía que estaba metido, estaba la niña metida ahí. A ella se la dejan todo el resto de la noche y parte del día miércoles. El día miércoles me dicen, no, que para que vayas a hacerle unos exámenes a patología. Yo llevo a la niña de patología con la placenta y el balde. Nada más me aceptaron la placenta, la niña no me la aceptaron porque era un cuerpecito ya, ya estaba formada, no era un efecto. Entonces yo salí para, me dieron, no, aquí no aceptamos eso, tiene que llevarlo a medicina legal. Bueno, fuimos a la fiscalía a poner el denuncio, en la fiscalía me dieron, no, eso el denuncio lo puedes poner en la URI. En la URI no me dijeron nada. De ahí salimos para aquí, para el centro medio que está por ahí, por el rombo y de los gallos. De ahí llamaron a la, acá a la clínica, ahí me dieron, no, y que la traiga para acá. Llevé a la niña para allá. De ahí salí para la fiscalía otra vez nuevamente a poner el denuncio, porque, o sea, no me están solucionando nada. Yo lo que quiero saber de qué murió la bebé. No, le querían hacer la necrosis. Después de dar, digamos, tanto paseo al cuerpo de la niña por las calles de Valledupar, ¿dónde nuevamente vuelves a llevar el cuerpo para que le hagan la inspección al cadáver y para que ingrese aquí a medicina legal? O sea, yo lo llevo a la clínica Santa María nuevamente, porque, o sea, ya el líquido se estaba derramando del tanque y ya estaba paseando mucho a la bebé y ese me agarran, y era un delito, porque es un cuerpecito ya que está formado ya. Y cómo es, jugué a la fiscalía para que me trayeran a la niña acá a medicina legal, porque no me la querían hacer la necrosis. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18D-2050. Los Caciques.